En un video de cuando la tenían todavía allá en su casa Ani y Elenita, sí Era la mamá de ellos Ya era una persona bien adulta cuando yo la conocí María, María Estudiantes, ¿verdad? María Elena ¿Verdad? Coma, coma Vaya, vaya, coma, no andes peleando Coma, coma, coma Vaya, vaya Vaya, este para allá Vaya vos aquí Mirar esto ¿De veras? Sí, esto me gusta a mí Que ya no se mira esto ¿No se ve esto? No Imagínese A mí me gusta ver todo esto Ver el comalito de puro barro De puro barro Bien bonito ¿Y allí está cociendo algo o usted puso algo? Sí, yo lo puse que dije Marcelito que quiere traer Ah, le va a hacer café a Marcelito Todo esto a mí me gusta Le encanta Sí, ya me lo había dicho usted en mensaje Me gusta ver el campo, las montañas De vez en cuando uno De vez en cuando uno graba ahí los montes Las cosas que tenemos por aquí A mí me gusta cuando pasan así comalitos de barro Está cocinándose así Ah, pues sí lo voy a tomar en cuenta No voy a dejar pasar ni un comalito Todo lo voy a grabar hoy Uno se ve a los tijones Sí Cuando mira todo Bueno, nos identifica, ¿verdad? Ustedes, como todos venimos de Bueno, ustedes que han salido a otros países Pero sí, van de aquí, de un país Sí, pues somos gente luchadora, ¿me entiendes? Sí Que venimos desde allá abajo Y hemos pasado por todos nosotros Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido Y tenemos una buena vida, ¿verdad? Sí Y nosotros no lo... O sea, no me... Como dice, no voy a andar desquitosa Porque me gusta la vida del campo Sí No, y es admirable Y hasta amagro, lo admiro ¿Por qué? Hola Me cuenta su papá que no tiene dificultades para trabajar No Gracias a Dios Ah, ¿verdad? La reyita Chica, Lenita ¿No está Biblia? Tostilleta No la andaba, ¿verdad? Yo tan mal La voy a traer para que la miremos Espérate, pues queremos verla bien Venga aquí Venga, Lenita Cuidado Yo le dije a don Magro Siéntese en la hamaca Que yo respondo Yo la amarré Le dije ¿Y qué anda aquí, Lenita? ¿Qué anda ahí, Lenita? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo que le dio al novio? ¿Y el anillo que le dio al novio? ¡Vamos, yo! Lenita A ella como que le dio un poco más peche yo Sí Capetito ¿Verdad que sí? Sí ¿Ha estado enfermita, Lenita? Sí ¿Qué ha tenido? ¿Qué le pasó? ¡Tama quiero yo! ¡Tama quiero yo! ¡Toy babo yo ya! ¿Por qué? ¡Magro, dígale! ¡Magro! ¿Qué? ¡Toy babo yo ya! ¿Por qué? ¡Tama pura, macelinito! ¿Por qué estás preñando por café? ¡Papete nunca! ¡Manel, tamá el pollo! ¡Adi pollo! ¿Por qué está bradito? ¡Carfe quiero yo ya! ¿Usted es un niño bonito? ¡Bonito, soy yo! ¡Ay, está bonito! ¡Soy bonito yo! ¡Ay, usted está bonito! ¡Cafecito yo! Sí ¡Car, café! ¡Pan quiero yo el pan! ¡Can, can, can! ¿Quiere café? ¡Pan de pollo! Vamos a hacérselo pues el café ¡Vamos a ver el café! ¡Manel pollo! ¡Manel pollo! ¿Va querer café? ¡Manel pollo! ¿Quién es Manuel Pollo? ¿Manuel Pollo? ¿Quién es Manuel Pollo? Mamá chunga Marrapam, Marrapam Marcelinito Dígale Hola Maurito, dígale Mamá gurita Mamá gurita, tamales de pollo Mamá gurita, quiero yo ¿Maurito se llama? ¿Maurito, gordo? ¿Maurito? ¿Maurito? ¿Quieres que te cagamos, papi? Cateosa, quiero yo Cateosa, cateosa, cateosa Dígale a la Tina que venga Gasocita, quiero yo Más niña, yo Tina, venga, Tina ¿Estás contenta, Tina? Que se note, Tina, ¿estás contenta? ¿Sí? Mamá gurita, bota Cafecito, cafecito, diámar de linito Gamalito, quiero yo Alelí, me coge yo, lalí ¿Cómo? Alelí, yo Este pichel Sí, a ellos les traen también Aquí la muchacha entrando en la ropa ¿Y solo usted la baja ropa o le ayudan? El pan quiero, el pan ¿Solo usted? Quiere pan, pan, pan Un poco de ropa Estos deditos, porque están tan chiquititos Estos deditos Estos deditos, estoy yo También chiquititos, estos deditos Deditos, yo Tina ¿Estás contenta, Tina? Mandegui, neyo, yo Cate, cateosa, cateosa Cateosa, cateosa, cateosa Cateosa, cateosa, cateosa Cateosa, cafecito Oiga, ahí le llaman a ellos Escucha ya Allá Allá ¿Dónde está el pollito que me voy a llevar? Pollito yo, pollito yo, pollito yo Papachuga yo Papachuga Pechuga quiero yo ya Pechuga Pechuga, pechuga Maurito, dígale Hay este café ¿Qué le llaman Maurito? Maurito, café Maurito, trágame tamales Tabales de pollo ¿Pero no es que se enfermó? Tabales de pollo ¿Qué le pegó? Aventura 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 El habla como tú, mira Maradito, dinero quiero yo Dinero Pan, pollo Aventura Vaya Pan, pollo Es hermano gemelo Gemelo, gemelo Pan, pollo Pan, pollo, café Vé Somos hermanos, dígale Hermano Chabela Hermano Chabela Hermano Chabela Tina ¿Estás contenta o Tina? Que lo demuestre don Mauro Jejeje Jejeje Tinita, ¿ha estado bien? ¿Ah? La mamachuga ¿Dónde están las hojas? Mire, ve Hay los marcas vecinos El café quiero yo Pan quiero yo ya ¿Sí? Pan quiero yo ya Sí Mamarita Mamarita La niña Marita Me corré yo Marita Marita Yo ¿Todo bien? Marita Café Bueno, no hay Que poco de ropa Niña Si han lavado ropa hoy Que poco de ropa Ya está listo Ya lo vamos Ya Los vamos a ir a trabajar Para la puebla Para la puebla Los vamos Peba 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 Man de pan Quiero yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tinita Ahí quedan las cosas Tinita Ya las vio Venga Tin Mire Ahí viene arroz Ellos les traen arroz Frijoles Todos los necesarios Queso Oiga Aquí con la familia Ya salió para echar en el morralito Ahí me invita algo Ahí me invita algo Lenita Lenita Ahí me invita algo Pan 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 Debería que está bonito Pan 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 Tinas arroz el café Tinita Echa el azúcar Tinita Esta es para usted Aquí está Ya Dios Para el café listo Para el café listo Yo 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 Me gusta ver que cuando tinas arroz Yo 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 Chacal Bambones Bombones Agarren pancito Ahí hay pancito Estos magro Magro Padres Gracias por haberse acercado A la familia Ellos vienen desde Ya lo dijimos Desde Texas Y en el momento Se han trasladado De San Miguel Hasta aquí Nos vamos entonces Salud Lenita Lenita Salud Gracias Dígale Yo creo que Pueden haber Deseos de agradecer Pero pues Todos sabemos Como son Ellos Ingrid Yo pechuga Pechuga Mira de las cositas Ahí que las aprovechan Hay pancito Tal vez antes de irnos Venimos Será que podemos venir Yo con gusto Vengo a acompañar Vaya pues Ya Miren Marcelino El café que le cosió Doña Perla Dígale Perre Perre Perla Perre Yo Las cosas que tenemos que hacer Si nos sobra tiempo Nos venimos Venimos De compartir De compartir Si nos quieren saludar En un comentario Bienvenido Uno se alegra Si Así es que Así es que Así es que Gracias Gracias Comentario Si Están ayudando El canal No me digas Ni mamá Están ayudando El canal Bien grande Y A ayudar A las familias Así La bendición Gracias 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 A nosotros Gracias Gracias A Dios Porque Dios Nunca Lo trae aquí Es cierto Es cierto Gracias Aquí a la familia Marcelino Ya puede Coger café Doña Perla No Ya puede ¿Está rico? ¿Ya me puedo casar? No 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 Marigaña Es mi mamá Yo Vete Voy a comprar Yo Vete Cuete 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 Para ir a comprar Vete 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 Ah pues Vámonos Voy a comprar Los cuetes Ahí venimos Para navidad Vámonos Yo Estamos Ahí se cuidan Salud Dios permite Nos vemos Al ratito Yo sigo Por aquí Con ellos Nos vamos Entonces No dejamos Nada Salud 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 Ahí se cuidan Salud ¿Lo va a llevar? Mira que bonito Muy bien Salud Pues De aquí sale La horchata De ahí va a salir La horchata Y la vamos a hacer Allá A Estados Unidos Realmente Gracias aquí A ellos Por Acompañarme Este día Un video más Aquí Con Marcelino Salud 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 Probando el café Rico Desde Estados Unidos Lo vinieron a hacer No dejamos nada Yo siento que dejamos algo Por las bolsas Que traíamos Sí Y me gusta Que Que Él Está joven Pero sabe mucho De Dios Es predicador ¿Verdad? Sí ¿Algún mensaje A los jóvenes Mauro? Me encantaría Escucharle aquí Que obedezcan Sobre todo Obedezcan Como el Señor Dice Deja todo atrás Y agarra tu cruz Y persigue La humildad Es sobre todo En esta vida Y puedes ayudarle A alguien Que no sepa Porque aquí estamos En esta vida Por esa misma razón De que Es decir A tu vecino A tu vecino A tu hermana A tu hermana Que Que has ido Por alguna parte Que A lo mejor Tú a lo mejor Has ido Por alguna parte Que ya Ya ganaste La victoria Para el Señor Es decirle Hey Hace esto Así es así Así es como Yo fui Por tu lado Ayudarnos Unos a otros En esta vida Porque todo mundo En inglés Lo mira también En esta vida We have to Learn from One another Necesitamos Que aprender De uno al otro That's why We are here In this world Because And maybe You've gone Through something In life That That one person Has gone through As well And maybe You can give them The answer Toward the end That they need So please Don't be shy Be humble Humble yourself And be Be happy With one another And grab each other By the hand And help each other Don't be fighting One another Be humble And look for The glory of God Always Busca por la gloria De Dios Siempre En el nombre De Jesús De Nacer En el nombre De Jesús De Nazaret Muchas gracias Bonitas palabras De Junior Mauro Perla El apellido No es muy común Mauro de Jesús ¿Mauro de Jesús es? Mauro de Jesús ¿Así se llama usted también? No Ah Lo de Jesús No lo lleva él Usted Aristide Usted Bueno Encantado de haber acompañado Aquí a la familia Aquí dejamos el video Ahí lo voy a compartir Y cuando estén allá Claro que sí Verdad Se van a recordar Que su esfuerzo Su sacrificio Y vale la pena Queda como parte De la historia Como ustedes Como familia Es una familia nueva Que se acerca A la familia Marcelinito Se acerca En el caso A mi persona Para poder ayudar Verdad Y gracias a usted Por ayudarnos A llegar hasta ellos Porque me dio tristeza Cuando los vi Que están Muy delgaditos Verdad Parece que nadie Les está ayudando ahorita Sí Y pues el que Tiene voluntad de ayudar Que se acerquen A don Jeremías Y que Vengan a ayudar a ellos Porque ellos Sí lo necesitan Sí Y nosotros sí podemos Ayudar Y con gusto lo hacemos Verdad La bendición es de todo Para todos De todo Sí Nosotros les bendecimos a ellos Dios los bendecimos a nosotros Porque estamos ayudando A nuestros vecinos Así es Es la ley del Señor Así es Y lo mejor que les gusta Donde Los gusta Donde nosotros Salimos Y nosotros les gusta El campo Veo que disfrutan A mi me gusta Ver todo esto La naturaleza Bueno no hay nada mejor Que acompañar a alguien Que disfrute Verdad El lugar donde nos encontremos Y las acciones Que hacemos Verdad Todo esto Muy bonito Sí Verdad Le encanta ver las montañas Dice Todo lo Muy bien Nos vamos Así es que gracias a Dios Pues hemos realizado Hemos realizado una obra más hoy Una visita más hoy Un video más Personas nuevas Que he conocido Encantado de andar con ellos por aquí Saludos a quienes nos Ven por acá Y ahí les hago la invitación A que nos Dejen su like Ahí Que nos comenten Yo lo voy a cerrar Yo lo sé Que se me había olvidado Ah pues no No Que quiero dejarlo por aquí No se me había olvidado No No se me había olvidado Pero a verdad Don Mauro Que comparten Que comparten Que comparten el video Que compartan el video Que llegue a más gente Se me había olvidado Pero no Se me había olvidado Venía practicando Desde que entramos allá El primero Dijo Quiero ver Que no se me había olvidado Sí Este Bueno A Mauricio También le gustó Los palos Allá En nuestro Allá En El de Yo soy Sí Le llaman Palos de cutuco Ajá Ah sí Sí Esto Sí Mira Mirá Mauro De esta semilla De esta semilla Sale la horchata Mirá Ahí sale la horchata Quería que yo Te enseñara Cuál es Es esta De ahí sale La semilla Él nunca Lo había visto Ah Sí La primera vez Que mira Maurito Las semillas De los palos De horchata Ah Vaya ¿Cómo se llama La semilla? Mira qué bonito Morro Morro Ajá Morro La semilla de morro Sí Tiene mi nombre Tiene mi nombre Sí Bueno muy bien Ese está bonito Va don Es el guirbe Sí ¿Ah? ¿Ah? Sí ¿Ah? Mirá Este es para allá Mirá 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 Qué enorme Qué bonito Chulada Muy bien Saludos a las personas Que nos ven Por aquí Desde Texas La familia Aquí presente Así es que Continuamos aquí Compartiendo con ellos El video llega hasta aquí Y nos vemos A la próxima Ah gracias Porque ven los videos Gracias por cada video Que ustedes ven Nos están apoyando De gran manera Y a veces Enfoque esta naturaleza Tan bonita Yo seguiré viendo Sus videos Muchas gracias Lo vamos a tomar en cuenta Así es que Ahí nos miramos Al ratito